No sé que no te... ¡Ja, ja, ja! Bien pousadito, güey. Y casi está listo. Porque todo empezó en obredor, jugaba y sucatronaba a la gente del gobierno, que se me la desarmaba, que eran verdos pistoleros que no le temen a nada. Tenía que su poder, arma muy sofisticada, la llanca libre sin cuenta, y también la cierra nada, paz y te cuernos de chivo, que tiene que tratar de brindar. Música Estaba la TGP, judiciales del estado, municipales y guachos. Música Pero no nos levantaron, mientras se lluvan de balas, aquellos hombres pasaron. Todavía nos persiguieron Pero además sucedió Dicen que el culo donero Con la estafa levantó Entre los cerros cercanos Él desapareció Dicen que es gente de Levin Otros dicen que es del Chaco Bajan al cerro y tan lloro Son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mano Son de los más poderosos